Hoy en día ya no hace falta estar en una gran ciudad. No hace falta pasearse por los bulevar de cualquier capital mundial. Estamos aquí, y le voy a decir una locura, otra locura, pero pensarla a los jóvenes. Nosotros tenemos menos tiempo que vosotros, pero vosotros acordaros de estas palabras. No le estoy hablando a 14.000 habitantes, le estoy hablando a 6.000 millones de personas desde Torredón Jimeno, a través de las nuevas comunicaciones. Esto puede ocurrir cuando hagáis una empresa, cuando se hay emprendedores, y empecéis a vender, y podáis vender desde aquí, le estáis vendiendo al planeta entero. El mercado ya no queda reducido, ya no queda reducido a simplemente un pueblo, una región, una comarca, una autonomía. España ya se puede vender a todos los lugares del mundo. Hay una nueva sociedad que empieza, y eso sí que es una realidad. Hay una nueva economía que empieza, y eso es una realidad. Y tenemos que estar preparados para ese futuro. Y para estar preparados para ese futuro, hay que estar en el presente, y pensar en el presente, y no creer que eso es un sueño, es una locura, es una realidad. Y hay que trabajársela, evidentemente. Y hay que creer muchísimo. Le decía a una periodista, a lo mejor a ti te interesa ser presentadora de televisión española, pero nunca lo podrás ser presentadora del telediario, si no crees profundamente. Y te lo tienes que trabajar. Los sueños son muy bonitos, pero hay que trabajárselos. Y yo me lo he trabajado toda mi vida. Salí a los 14 años, y como han dicho mi amigo Conme, a los 14 años le eché mucho reaño a la vida. Pero gracias a Dios, hoy estoy aquí, porque resulta que, como decía José Antonio, el secreto de la vida estaba aquí en mi pueblo. A muchos, a muchos de los que nos estén viendo, les hablará un lenguaje extranjero, lo que he dicho de la nueva economía. Pero Torredón Jiménez se tiene que preparar para ese paso. Ya no vamos a discutir qué fase, si te doy una fase del polígono, si no te doy. No vamos a discutir de todos los proyectos que durante toda esta campaña o hemos presentado con los compañeros de Tosir y RTV. No vamos a discutir de alquitranar las calles para que las personas mayores no se caigan. No vamos a discutir de cosas cotidianas, evidentes, evidentes que todos los equipos tienen que asumir. De hecho, todos los partidos políticos que se presentan a estas elecciones han apoyado los proyectos que presenté en el 2003, por el cual me criticaron, me dijeron, locos, todos han dicho, sí, Javier, esos son los proyectos. Creo que es el momento de Torredón Jiménez, pero afirmativamente decir que sí a esta opción que presentamos. Y os digo, yo no vengo como los delegados de la Junta, diciendo que el Gobierno de la Junta de Andalucía es del PSOE, que el Gobierno de la Nación es social o comunista. No. Yo creo en los míos, en mi gente. Yo no os voy a decir, no he traído a nadie del partido de Sevilla, porque por otra parte también están en campaña. En sus pueblos. Solo mi gente. No me hace falta traer ningún delegado. No me hace falta traer al presidente Chávez, porque además al presidente Chávez le quedan tres telediarios. ¡Qué evidente! Os digo sinceramente, el PSA tiene que tener la mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque ya está más que pactada esa unión social o comunista y el resto. Tenemos que ganar con mayoría absoluta. No nos vale la mayoría simple, porque se unirán todos. Volverán de nuevo los comunistas que han estado 24 años. Algunos me dicen, no digas comunista. Uy, ya le da miedo que le digan comunista. Hay que suavizarlo. ¿Cómo los llamo? Y perdona, no sé quién dijo, una delegada, la delegada esta de Marto. Yo nunca he llamado comunistilla. Yo lo he dicho con nombre, en mayúscula. ¡Comunistas! Y bien, nueva economía, la provincia de Jaén. Todos. Ahora, yo escucho la televisión. El propio de Izquierda Unida decía que éramos la última provincia económica de España. ¡Por fin! Se han dado cuenta. Ese es el sistema que ellos tienen. Todos están de acuerdo en lo que decía. Y todos de acuerdo estarán de acuerdo en lo que diga después, dentro de unos años. Pero ahora lo tenemos que llevar a práctica. Y el gobierno del PSA lo va a llevar con fecha, con gente preparada, en cada delegación. Aquí hemos demostrado que si nos movemos, mira cuánta gente forastera viene al mercadillo. No vamos a emplear el mercadillo como campaña electoral, sino todo lo que podemos hacer. Y yo ese equipo lo tengo. Por lo tanto, vengo y voy a ser cortito porque mis compañeros ya lo han dicho todo por mí. Yo quiero, sobre todo, que disfrutemos ahora con esta gran artista y dejaré paso a los presentadores. Todos los que os tengo que decir es que votéis. Y os pido ese voto de confianza. Que confiéis en mí. Soy una persona honesta. Nunca he robado nada. El dinero no es lo mío. Si tengo ideas, si puedo ganar con mi cabeza dinero, lo haré. Pero jamás tocaré y jamás he tocado un solo chavo de este pueblo que es mi pueblo. Me acusan de haber tirado la estación de Renfe y como decía mi compañero, la volvería a tirar. ¿Y de qué más? Nada más. ¿De que la hacía trabajar? Pues evidentemente. Porque para eso tenían un sueldo. Yo ya lo he dicho. Voy a entrar de alcalde y no cobraré sueldo, señor Jaime. No cobraré el sueldo y no haré esa parafernalia que ha hecho usted del notario. Yo voy a estar, porque lo puedo permitir también, es verdad, es muy fácil decir esto. Yo voy a estar al servicio de todos los tosidianos y el domingo por la noche os abro mis brazos a todos los partidos políticos para que hagamos de Torredón Jimeno el primer pueblo económico de la provincia de Jaén por nuestros jóvenes. Pero me gustaría que todos mis compañeros de la lista subieran. Venga, subid que vamos a cantar el himno de Andalucía antes de dar paso a esa gran cantante. Mis compañeros de esta lista, conme tú no vas en la lista pero tú eres el secretario local y a lo mejor futuro alcalde de este pueblo en otra generación. Me gustaría también, no soy el padre pero soy el castigador, a Gema Peragón sube también que vas a dar mucha guerra en Jaén. A mi amigo Falín que tiene un par de narices mucha honestidad ingenuidad y a lo mejor no tiene la carrera de médico pero vales tanto o más. Todos a mi lado y ustedes que están en casa realmente lo que nos jugamos el domingo es muy, muy, muy importante. No podemos dejar una coalición que ya conocemos que sabemos lo que puede ocurrir y no asustaros de las subvenciones que no van a venir o que no quieren venir. Nosotros vamos a trabajar con el sector privado seguro que lo vamos a conseguir. ¡Viva Torredón Jimeno! ¡Viva! ¡Viva Andalucía! ¡Viva! ¡Y viva España! ¡Viva! ¡El himno de Andalucía! ¡Viva! 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 ¡Viva!